Este viernes en la mañana, los nueve obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, al concluir la Asamblea Ordinaria, dieron a conocer la posición tras el Encuentro de Protección de los Menores de la Iglesia, que se realizó en el Vaticano convocado por el Papa Francisco. En este encuentro estuvo representando al país el Obispo de la Diosis de San Isidro del General, Monseñor Gariel Enrique Montero, quien además es el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal. En nueve puntos dieron a conocer la posición donde se pidió perdón por la no adecuada atención de los casos de delitos sexuales que fueron denunciados. Algunos puntos son. Hemos cobrado mayor conciencia del gravísimo problema que constituye el abuso sexual a menores y a adultos vulnerables en toda la sociedad. Un crimen que lesiona, en primer lugar, a las víctimas, pero también a sus familias y a toda la comunidad. Este crimen también se ha presentado en la Iglesia, perpetrado por ministros sagrados, quienes por su misión y por su vocación están llamados a ser los pastores y los protectores de las ovejas y especialmente de las más vulnerables de entre ellas. Nosotros los obispos, junto con todo el pueblo de Dios, pedimos perdón por estos crímenes que han dañado gravemente a los más pequeños del rebaño del Señor. Sin querer juzgar el pasado, admitimos humildemente que no siempre se ha dado la atención debida a estos delitos, ni su lugar a las víctimas de los mismos y sus familias. Manifestamos que como pastores, nuestro actuar al abordar este grave problema va a estar movido por dar la mejor atención a las víctimas y proteger a los fieles y erradicar cualquier acción tendiente a encubrir estos delitos inspirados en el magisterio de los últimos pontífices, especialmente el del Papa Francisco. Queremos manifestar a la comunidad nacional nuestro compromiso de poner en primer lugar de nuestro quehacer a las víctimas de este crimen y a sus familias, dando credibilidad a su testimonio y ofreciéndoles acompañarlas espiritual y psicológicamente en su proceso de sanación interior. Serán de gran ayuda los documentos que nos enviará la Santa Sede luego de la celebración del Encuentro de Protección de Menores. En primer lugar, el VADEMECUM, o sea, el Protocolo de Acatamiento Obligatorio para la Iglesia Universal, y las nuevas normas que sobre este tema emanará el Papa Francisco a través de un motu propio. El documento completo se puede apreciar en la página en Facebook de la Conferencia Episcopal.